En el medio. Gracias. Oye, cuéntanos esa experiencia en el reciente concierto de Vaponi que subiste a Anima y La Rompi. No, súper contento. Aprovechando las oportunidades que me da la vida, me estoy trabajando durísimo. Siempre enfocado en lo que estoy enfocado desde el principio, que es hacer buena música. La famática de Puerto Rico me hizo, me quiere, me ama. Cuando Vaponi me invitó, pues no pude decir que no a la invitación. Llegamos y el crecimiento del apoyo fue otra cosa, de verdad que sí, me fui súper contento. Después ya estaban por las redes ahí, que sí, yo le compro pa' el choli, que sí, de todo. Bueno, todo su tiempo, yo no me desespero, yo todavía tengo un plan de trabajo que me gusta seguir y lo que hay es mucha buena música. Y pues estar en El Cholizó por primera vez con Vaponi y ahora esta es mi segunda vez en estos premios. De verdad que súper contento de que mi hijo, mi familia me van por la televisión. Un logro que uno salió de la nada, uno no esperaba llegar aquí. Gracias. De las personas que te rodean ahora mismo, ¿quiénes han sido los más, para las personas que van a apoyar? Soy Jane Young, mi mano derecha, se llama el busino así, Jane Young de a codo, que comenzó conmigo desde el principio. Yo siendo un rookie en el género, tanto en la música al igual que él, en los negocios también un rookie. Los dos pues siempre hemos tenido en mente el plan de trabajo que tenemos, lo que estamos enfocados, las cosas buenas. Y pues siempre lo hemos seguido al pie de la letra, lo sabemos manejar bien dentro y fuera de las cámaras. Y pues hemos hecho una amistad súper dura. Y pues para estar aquí conmigo, de verdad, es un logro súper grande también porque él empezó conmigo desde cero. Yo salí de los Fristermanías haciendo videos en un carro, ¿me entiendes? Y estar aquí ahora, pues de verdad que me emociona mucho. ¿Y de todas las colaboraciones que ha hecho para hacer una amistad? Pues fíjate, yo he hecho colaboraciones con muchos colegas, con muchos, por la mayoría que llevo los featuring es que tengo buena relación con esa persona, ¿me entiendes? Pero hay mucho, hay mucho, pero del más que es que también le agradezco mucho Faye Alba, que fue el primer artista en Latinoamérica, y así de famoso, que me dio la oportunidad y que confío en mi trabajo, y que yo vivo para encima. Cuando le enseñé el trabajo me puso perro y pues yo soy agradecido. Gracias, perfecto. Muchas gracias. Gracias.